Sergio Ismael, señalado por Luz como el vecino que la amenazaba constantemente y quien acudió ayer a declarar de manera voluntaria ante la autoridad, recibió una orden de aprehensión no por feminicidio, sino por lesiones calificadas, amenazas y delitos contra la dignidad de las personas. El sujeto fue trasladado al penal de Puente Grande, mientras su defensa solicitó la ampliación del término constitucional para definir en los próximos seis días si es vinculado o no a proceso. El fiscal Luis Joaquín Méndez señaló que el testimonio del detenido ya se integró a la carpeta de investigación y esta mañana el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mijia Verdeja, refirió que este proceso es independiente a la investigación que se lleva por feminicidio. Se logró recabar el testimonio de Sergio Ismael N., testimonio el cual ya está incorporado en dicha carpeta y formará parte de la investigación. Se logró cumplimentar un mandamiento judicial por los delitos de lesiones, amenazas y delitos cometidos en contra de la dignidad de las personas. Esta causa penal es independiente de la carpeta de feminicidio, pero eventualmente también pudiera estar indiciado por este delito. Evidentemente se trata de un feminicidio grave por las características y por los antecedentes, como ha sido en otros casos, pues no va a haber impunidad.